Pasaron 6 minutos de la hora 16 y nosotros ya estamos en conexión con todos ustedes. En el espacio de entrevistas, como siempre, tenemos espacios sumamente nutritivos, importantes, novedades, informaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. En este sentido, justamente, ya le agradecemos la presencia de nuestra invitada, quien nos va a hablar de algo sumamente importante. En este caso, tenemos una conexión vía Zoom y ya nos acompaña la presidente de la Red Integral de Atención a la Diabetes, la doctora Liz Valinotti. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por la invitación, Nadia. Es para hablar un poco sobre la diabetes y su importancia y saber un poco que el riesgo de tener diabetes es importante conocerlo, como también la responsabilidad del tratamiento que recae también en los pacientes. Este año, ese es nuestro lema. Conoce tu riesgo, conoce tu responsabilidad. Así, doctora, en este sentido, bueno, conversar un poquitito acerca de, tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes 1 y la diabetes 2, y la más frecuente sería la diabetes 2, doctora. Sí, en realidad existen varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es la que vemos normalmente en los niños y adolescentes, que ahí se diagnostica y está, digamos, basamentada en una enfermedad autoinmune. La diabetes tipo 2, que es más o menos el 90% de las diabetes que vemos en el mundo, y se diagnostica generalmente en personas adultas, y tiene mucho que ver también con el estilo de vida, ¿verdad? Ya sean los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, o los sedentarios, o los que comen mal, relativamente mal. Y por último, también tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece durante el embarazo, y que hay que diagnosticar y tratar también para evitar las complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Asimismo, doctora, que mencionó, lo importante es justamente prevenir por sobre todas las cosas, y eso ya depende de todos nosotros, ese monitoreo y ese cuidado por sobre todas las cosas. Independientemente a tener o no la diabetes, es siempre bueno tratar de atender todos esos focos y tratar de llevar una vida un poco más saludable. ¿Cómo podemos llegar a prevenir esta situación, doctora? Bueno, la diabetes tipo 2 puede ser prevenida más o menos en el 80% de los casos, manteniendo un peso saludable, es decir, un índice de masa entre aproximadamente 18 y 24,9, que sería lo normal. Evitar, por supuesto, el sedentarismo, es decir, realizar actividad física al menos 30 minutos 5 veces por semana. Comer alimentos saludables, evitar los alimentos que son muy procesados, los industrializados, los enlatados, los embutidos, o los muy azucarados, o las harinas refinadas, por ejemplo. Y dormir ocho horas como mínimo, o en general ese promedio saludable del sueño. Pero este año también vamos adhiriendo eso del descanso que es adecuado, que es importante, aunque ustedes no lo crean, no descansamos mucho. Y sobre todo tener en cuenta que hacer los controles médicos también por encima de los 40 años es muy importante. Antes también, por supuesto, si uno tiene factores de riesgo para desarrollar diabetes, por ejemplo, como dijimos, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, la hipertensión arterial, el síndrome ovario poliquístico en las mujeres, el antecedente de haber tenido un feto macrosómico, es decir, un bebé que pese 4 kilos o más, el fumar, el tener colesterol elevado o triglicéridos elevados, y tener familiares muy cercanos con diabetes. Estos son factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso nos pone en riesgo de desarrollar diabetes, por lo tanto tenemos que acudir a los centros para hacernos un análisis de sangre, porque es muy sencillo hacerse un análisis en ayunas, y podemos diagnosticar y ver si es que tenemos diabetes o no, y sobre todo si tenemos, hay que tratar la diabetes. Le consulto, la diabetes tipo 2, en cuanto a los síntomas, ¿esos se van desarrollando lentamente? ¿Y cuáles serían estos síntomas para poder justamente estar en alerta? Vos sabés que la diabetes en general, la diabetes tipo 2, puede no tener síntomas, sobre todo al principio, cuando el azúcar todavía no está muy elevado en la sangre, ¿verdad? Pero los síntomas clásicos de la diabetes son la polidixia, que es tener mucha sed, polifagia, comer muchísimo, pérdida de peso, que es sin dieta, por supuesto, hacer mucho pipí, orinar mucho, sobre todo a la noche, y estar muy cansado, ¿verdad? Pero esto ocurre cuando el paciente tiene niveles de glucosa por encima de 200 ya luego, ¿verdad? Y para el diagnóstico de la diabetes nosotros necesitamos glucemia o azúcar en la sangre en ayunas de 126 en dos ocasiones, o una hemoglobina glicada, que quiere decir que es una molécula que mide el azúcar de los últimos tres meses en 6,5%, o un nivel de azúcar mayor o igual a 200 a cualquier hora del día en presencia de los síntomas de los que hablamos. Eso hace el diagnóstico de diabetes. Entonces, tener el diagnóstico es fundamental porque eso implica también un tratamiento que tiene que ser para toda la vida. Totalmente, doctora. En este sentido, ¿cuándo ingresa la utilización de la insulina? Bueno, la insulina puede ser utilizada en diferentes etapas de la vida de una persona con diabetes. Si tenemos diabetes tipo 1, es totalmente mandatorio el uso de la insulina desde el comienzo del diagnóstico. Si cuando se diagnostica, el paciente tiene que usar insulina porque la fisiopatología de la enfermedad justamente es la pérdida de las células que producen insulina. En la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que progresa a través del tiempo con la pérdida y la secreción de insulina también, puede llegar un momento que la progresión de la enfermedad haga necesario el uso de la insulina para coayuvante con otras drogas o sola. Y, por ejemplo, durante las internaciones o en el proceso de una enfermedad aguda también es necesario el uso de insulina y debe ser utilizada. Entonces, hay que pensar que la insulina es uno de los mejores tratamientos que existen para la diabetes. No hay que tenerle miedo, hay que utilizarla de forma lo más temprano posible cuando ya está indicado y no temer, por supuesto, el uso. Totalmente. De repente le hago una consulta, de repente si existe un paciente que tiene diabetes tipo 2 y dice, bueno, doctora, yo me siento y le digo, voy a dejar de consumir golosinas y todo lo que pueda generar azúcar en sangre, así evito tomar medicamentos. ¿Qué le diría a este tipo de pacientes? Que desde el comienzo de la enfermedad o incluso mucho antes había que dejar de comer luego golosinas. Y por último, no podemos suspender el tratamiento porque la diabetes aparece y permanece y necesita tratamiento farmacológico. Solamente podemos pensar en cómo podemos revertir la diabetes tipo 2, por ejemplo. Bueno, la cirugía bariátrica ha demostrado poder revertir la diabetes tipo 2 en muchos de los casos cuando se hace de forma temprana, digamos, en la evolución de la enfermedad. Pero en general, todo el tiempo necesitamos tomar medicamentos o utilizar medicamentos inyectables para el tratamiento de la diabetes. O sea, no es una opción dejar el tratamiento en la mayoría de los pacientes al menos. Totalmente importante dar estas aclaraciones, doctora, porque de repente la gente puede pensar, no, yo voy a evitar consumir dulces porque hay personas que no quieren medicarse, pero justamente es necesaria la medicación y correcto monitoreo por parte del profesional a la hora de ingresar con un tratamiento para tener una buena calidad de vida. Sí, porque es importante nadie decir que la diabetes no es una condena a tener complicaciones. La diabetes, bien tratada desde el comienzo, el paciente va a tener una vida normal y feliz tranquilamente. El problema es cuando nosotros no conocemos que tenemos diabetes y por lo tanto no nos tratamos o cuando nos tratamos de forma insuficiente y tenemos los valores de glucosa muy altos. Entonces pueden aparecer las complicaciones que son, por ejemplo, la retinopatía, que es la lesión del ojo que produce ceguera, es la causa más frecuente de ceguera en el adulto. Las amputaciones de los miembros inferiores, recordemos que también la diabetes es la causa más importante de amputaciones no traumáticas en el mundo. Pueden haber también necesidad de utilizar diálisis porque produce insuficiencia renal, ¿verdad? Y también es una causa muy importante. O sea, los pacientes con diabetes tienen muy frecuentemente enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular. Pero estas complicaciones también son prevenibles haciendo el tratamiento de forma correcta y temprana. Porque una vez que ya aparecen las complicaciones, el tratamiento ya es distinto y sobre todo las secuelas que ocurren por el daño de los órganos blancos no se pueden resolver. Así que una vez más, empezamos al terreno de la prevención, del control, del monitoreo. Doctora, ¿cada cuánto tiempo usted recomienda hacerse los exámenes y a partir de qué edad uno debe monitorear con más frecuencia y hacer esos controles? Por encima de los 40 años en pacientes que tienen riesgos, por lo menos anualmente. Si una persona no tiene riesgos, entonces cada 3 años. Y si tiene riesgos más joven, por ejemplo, un adulto joven, pero es obeso o hipertenso o es muy sedentario, debería hacerse los controles desde antes de los 40 años. Doctora, en pacientes que vuelven... Por cierto, sus padres o uno de sus padres son diabéticos, ¿con qué regularidad debería hacer actividad física, por ejemplo, para poder tratar de colaborar ya en esta situación? Lo interesante es decir que tenga o no padre con diabetes, hay que hacer actividad física al menos 30 minutos 5 veces por semana, es decir, 150 minutos semanales para no ser sedentario. Y, por supuesto, hay que mantener un peso saludable y cada vez vamos siendo un poco más sofisticados en esto del peso, sino también es también mantener una composición corporal adecuada, es decir, que la musculatura sea, en porcentaje del peso corporal, sea adecuado. Y eso se hace generalmente con algunos aparatos que miden por impedanciometría la composición corporal y eso nos ayuda a monitorizar, digamos, la composición del cuerpo y de tal manera ver que el paciente sea musculoso y no tan lleno de grasita. Por ejemplo, lo normal sería tener menos de 30% de grasa en las mujeres y alrededor de 20% en los varones. Pero si el paciente está con obesidad, puede tener muchísimo más en porcentaje de peso de grasa. Y hay también gente que tiene un peso normal, pero si le hacemos su composición corporal resulta que tiene más grasa de la que debería. Entonces, ese paciente tiene que cambiar su dieta y hacer ejercicio también, y monitorizar su composición corporal. Totalmente, doctora. Estas listas importan a la hora de justamente prevenir y evitar esto que se puede hacer a tiempo. Por otra parte, también, doctora, no solamente las golosinas son perjudiciales en los diversos alimentos que tienen azúcar, sino que a la hora de consumir las frutas, eso también tenemos que tener en cuenta, doctora. Sí, lo que no debemos consumir son jugos de fruta. Las frutas se pueden consumir enteras, ¿verdad?, con su fibra, si es posible con la cáscara, las frutas que se puedan comer con cáscara para consumir la fruta que enlentece, digamos, la absorción de la glucosa, de la fructosa, en ese caso, de que es el azúcar de las frutas. Y también, hay que saber que no podemos andar comiendo media docena de pomelo o una docena de mango, no. Hay que ser también cuidadosos con el volumen de las frutas que consumimos, ¿verdad?, hasta tres frutas por día, dos porciones de verdura por día. Hay que medir la cantidad de proteínas que comemos, ¿verdad?, que son carne, pollo, pescado, queso, yogur, leche, huevos. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que debemos consumir proteínas de alto valor biológico para poder seguir construyendo nuestros músculos y mantener una salud tanto metabólica como corporal, porque sabemos que si no tenemos músculos nos vamos volviendo frágiles con los años y eso también va acortando nuestra vida. totalmente doctora, por supuesto y también lo que es la Red Integral de Atención a la Diabetes, por supuesto que usted está presidiendo, ¿qué otras actividades y incentivos realizan, por supuesto, para poder ayudar a prevenir por sobre todo? Bueno, la Red Integral de Atención a la Diabetes del Instituto de Previsión Social, donde yo soy la coordinadora general, trabaja en 16 departamentos del Paraguay con 338 médicos que están entrenados con un protocolo de atención, ¿verdad? Que es igual y que coincide con los protocolos internacionales y lo que hace es proveer atención de la mejor calidad hasta el último rincón donde el Instituto de Previsión Social tiene atención. Tenemos en Vallemi, en Pedro Juan, en San Juan de Ponuceno, en Llore, y así en cada lugar donde hay alguna actividad de IPS, nosotros tenemos algún representante de la red que pueda, además de atender a los pacientes, proveer la mejor medicación que tenemos disponible. Entonces, de ese lado nosotros hacemos más que nada atención a los pacientes que están con diabetes. En el año 2022 atendimos 51.000 pacientes y en los próximos 12 meses trataremos de llegar a una atención de 100.000 pacientes individuales. Totalmente, es muy importante ese trabajo que ustedes realizan, más que nada ese cuidado y esa expansión a nivel país, a lo largo y a lo ancho todo ese trabajo con los profesionales para poder justamente llegar a cada rincón y poder colaborar más que nada con el conocimiento, con todas esas herramientas que ustedes tienen, doctora. Sí, lo que te quiero decir también, Nadia, es que en el Paraguay ahora, según la última encuesta nacional de salud del Ministerio de Salud Pública, tenemos una cantidad de pacientes con diabetes del 10,6% de los adultos y eso sí transpolamos a lo que es el censo, el último censo que tuvimos es más o menos 475.000 adultos en Paraguay con diabetes y según la OMS aproximadamente la mitad no lo saben. Entonces, por eso es tan importante contar con el apoyo de todos los medios de comunicación para hablar de la diabetes, para hacer una conciencia y también entender que el diagnóstico no es tan difícil y que no hay que tenerle miedo a saber que uno tiene diabetes porque si tomamos una decisión de controlarnos, bajar de peso, caminar, tomar nuestros medicamentos que están disponibles tanto en el Ministerio de Salud por medio del Programa Nacional de Diabetes y en el Instituto de Previsión Social por medio de la red, entonces sabemos que hay posibilidad de llegar a tener la mejor medicación disponible. Totalmente. Para las personas que quieran acceder a más información de la red integral de atención a la diabetes, ¿dónde pueden contactar más que nada? ¿Dónde pueden ingresar para poder ver un poquito más y averiguar, por supuesto, desde el punto que ellos se encuentren? En todos los puntos de IPS, o sea, por ejemplo, si estás en Villarrica, entonces te vas al lugar de Villarrica, o sea, al hospital de Villarrica y ahí ya te dan la cita para los médicos que están en la red y así en cada lugar tienen sus turnos, ¿verdad? Para consultar con los especialistas en diabetes. En cada lugar y en el hospital central tenemos a la mañana en el servicio de endocrinología, damos los turnos nosotros mismos y también se puede hacer por el call center los turnos para endocrinología y diabetología. Así también en las clínicas periféricas de toda área de la ciudad. ¿Cuáles son los desafíos con los que usted se encuentra, doctora, a la hora, obviamente, de poder realizar su labor aquí en el país? Pues, ¿sabes qué? Tenemos varios desafíos, pero Paraguay es uno de los países que tiene una de las mejores leyes de diabetes en toda Latinoamérica porque esa ley garantiza que tiene que haber el tratamiento, que tiene que haber educación médica continua, que el tratamiento tiene que ser, digamos, multidisciplinario y debe haber drogas para el tratamiento de la diabetes porque esto ha demostrado ser costo efectivo, es decir, lo que gastamos en el tratamiento adecuado se ahorra en las complicaciones a lo largo del tiempo y eso se ha demostrado numéricamente ya incluso en el Instituto de Previsión Social. Pero los problemas y las barreras que encontramos a veces son la propia adherencia del paciente al tratamiento porque cambiar un plan de alimentación que uno tuvo por ejemplo por 50 años de repente puede ser difícil y por otro lado aunque a veces los pacientes tienen toda la medicación disponible no cumplen con las indicaciones de los médicos por eso insistimos en conocer tu riesgo conocer tu responsabilidad porque el 90% del éxito del tratamiento en la diabetes depende del paciente y la adherencia al tratamiento Doctora y en este sentido nos encantaría que pueda entregar alguna otra información relevante que usted así lo precisa para toda la teleaudiencia una cosa muy importante es que más o menos el 70% de la población paraguaya tiene sobrepeso y obesidad entonces para nosotros los médicos desde tanto desde el instituto de previsión social el servicio de endocrinología donde yo al cual yo pertenezco a la sociedad paraguaya de endocrinología la sociedad paraguaya de diabetología estamos muy preocupados con eso entonces queremos llevar la conciencia de que cuidar el peso en todas las edades desde la infancia más temprana hasta la adultez mayor es fundamental conseguir tener un buen peso caminar y sobre todo si tenemos obesidad o sobrepeso disminuir al menos el 10% del peso ya nos ayuda a tener beneficios metabólicos muy grandes entonces es comer mejor no comer comida basura comida chatarra tratar de eliminar el azúcar los fritos los embutidos de nuestra dieta y cuidar nuestra salud como lo que es un bien personalísimo intransferible muchas gracias doctora por acompañarnos por instruirnos por enseñarnos más que nada también por indicarnos a donde podemos recurrir más que nada a lo largo y a lo ancho de nuestro país así que bueno nosotros estamos contentos de poder compartir este espacio con toda nuestra teleaudiencia y le agradecemos este tiempo muchas gracias nadie a ustedes y siempre las órdenes éxitos totales doctora hasta en un próximo encuentro adiós seguimos conversando amenamente con la doctora Liz Balinotti ella es presidente de la red integral de atención a la diabetes así que bueno luego de este espacio más que nada momento oportuno de agradecer la presencia de la doctora y establecer un pequeño corte a la vuelta regresamos con mucha más